Bueno, vamos a hacer hoy un ejercicio un poco complicado, podemos decir, con ciertos trampas que puso el perverso profesor de economía de un balance, sería el N3 del nocturno, que sería lo mismo que el segundo de bachiller. Entonces, bueno, pues hay unos cuantos datos, banco de edificios, partidas por compra, reaccionarias voluntarias, maquinaria, créditos de 5 años, acciones, letras por compra de uso pago, una pequeña trampa, prestamos 16 meses, elementos de transporte, propiedad industrial, alimentos informáticos, letras por compra, papapapapapa. Hay una parte que tenemos que circular la amortización acumulada del inmovilizado material y en otra el beneficio neto. Entonces, siempre que tenemos un balance, lo primero que vamos a hacer para llevarlo todo a hecho y es o bien la amortización o la cuenta de resultados, el beneficio neto, ¿vale? ¿Por qué queréis empezar? Por el beneficio neto, por ejemplo. Acordamos que el beneficio neto, o sea, había dicho que había cambiado hace unos años, que antes la cuenta de los gastos eran, pero la cuenta de los resultados era más grande, dependía de ganancias, ahora hay más fácil, más corta y más tal. Bueno, pues, hay tres fases. Por un lado, están los que se llama el buy, que serían necesidades de interés y impuestos, que serían los ingresos por venta menos todos los gastos relacionados con la actividad de la empresa, ¿no? Entonces, los que tienen unas ventas de 100.000, menos sueltos de 70.000, gastos sociales de 20.000, y otros gastos de explotación de 10.000. Entonces, esto nos da cero, ¿no? Sí, vale. O sea, el buy sería cero. Luego, ¿qué tenemos? El BAT. El BAT, que lleva beneficios altos de impuestos, pues lleva el buy menos los gastos financieros. Cuando hablamos de gastos financieros, hablamos también en términos que no puede ocurrir que nos tengamos financieros, porque finalmente siempre hay más gastos financieros que ingresos financieros. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos cero menos 15.000, tenemos que son menos 15.000. Y luego el beneficio neto, el beneficio neto, acordaros que es cierto, el BAT menos el porcentaje del impuesto sobre beneficios. Pero, siempre que, esto siempre que, el BAT sea bien, hay un beneficio. ¿Vale? ¿Cómo se os ocurra alguna vez, en algún examen, a lo largo de vuestra vida, que os ponga un ejercicio de algún profesor perverso como yo, y me hagáis el impuesto sobre beneficios de un BAT negativo? ¿Cómo llegan mis oídos? O os meto una paliza, o contrae de un sicario, cuando os meto una paliza. ¿Vale? En fin, nunca, ¿eh? O sea, entonces, ¿qué tenemos? El beneficio neto, que sería una pérdida, pues ¿qué cuánto? Menos 15.000 euros. Entonces, ¿esto qué hacemos? Ponemos aquí en las quininas y ponemos resultado, año que sea. ¿Vale, no? Menos 15.000. Y ya tenemos una parte del dentro. ¿Vale? Ahora, pues, vamos a... El... Y la amortización acumulada del imobilizado material, que acortamos que la amortización acumulada del imobilizado material, y la suma de los espotes de amortización dentro de los elementos sustentos. Y aquí me parece que hay una pequeña trampa, también. Decía... Vehículos, el valor histórico son 50.000 euros. Que me parece que, además, coincidía... Coincidía con el que estaba, vos habéis hablado, en el de ellos. Sí. Elementos de transporte, 50.000 euros. Entonces, vamos a controlar las cuotas de amortización. ¿Vale? Entonces, elementos de transporte. Pues, sí. Eso. La cuota amortización lleva valor histórico menos valor residual, partido del número de años. Nos dice, son 50.000, valor es la 5.000, la chatarra, por lo que sea, y los años 10. Eso son 50.000 menos 5.000, partido de 10, son 4.500, ¿no? Sí. Esto llena de los elementos de transporte. Trampa, que os puse. Vehículo particular, se aplica un renting por valor de 5.000 euros anuales, no hay 4.000. ¿Cómo se os ocurra? Amortizar el coche. No me tires... Te voy a dar números que se me están... Se me están tirando los... Ejecutivo, no hay bromas. A ver, ¿cómo se os ocurra? Amortizar el coche del jefe, de la jefa. Del fíul jefe, de la fía jefe, del amante, del amante, de quien sea. O los móviles de la familia. Vais presos. ¿Vale? Es delito, ¿eh? Aparte, ¿quién suspender el examen de contabilidad? Es delito. Nunca los elementos particulares se pueden llevar a la obra. Que sí se haga. Pero es delito. ¿Vale? Como hay muchas cosas que se hacen por ahí. Ir a 140, como decís que ir a 120. O lo que sea. Delito. Cárcel. Que os entra en la cabeza. Cárcel. ¿Eh? Aparte, cero contabilidad. Entonces, el que dice aquí. Vehículo particular. Otra etapa. Maquinarias. El ejemplo que os había puesto yo. Dice. Maquinaria. Valor histórico. 10.000. Valor residual. 2.000. Número de vida útil. 5 años. Entonces, eso. Luego dice. El resto de las maquinarias. Tienen una vida útil de 10 años. Al mismo. Y al final del mismo. Se pagará a la empresa. Reciclaje. Los Rodríguez. Que por cierto. ¿No habéis visto este oído. El grupo de música. Los Rodríguez. Pues deberéis ver. 5.000 euros. Para que se deshagan. Aquí. Y como si hubiese dos tipos de maquinaria. Por ejemplo. Soldadoras. Y impactadoras. O lo que sea. Entonces. Maquinaria. O tipo de maquinaria. Luego va todo. A. El mismo grupo. ¿Eh? Pues me dice. Oye. Maquinaria 1. Son. Eh. Valor histórico. 10.000. Menos. 2.000. Partido. El número de años. Son 5. ¿No? Se han hecho. ¿Cuánto sale esto? ¿Calculaste eso? ¿Cuánto? 1.000. No. 1.600. 1.600. Vale. Y ahora. Gran problema. Diz. Maquinaria 2. Las empaquetadoras. Por ejemplo. Me dice. El resto de la maquinaria. Tiene una vida. 1.000. De 10 años. Y al final de la misma. Se para. A la empresa de recinto. ¿De dónde saco yo el valor. De la otra maquinaria? Puesto. Está listado arriba. Está listado arriba. Está listado arriba del balance. Exacto. Y yo en la maquinaria os di. Que había un valor de 25.000 euros. Entonces. Como 10.000. De las máquinas tipo A. Ya les tengo. Las cuotas bonitas. Los correspondientes. Pues de la maquinaria tipo B. Sé que son. 15.000 euros. Más. Porque aquí. Los madrigues agarrascame del bolso. 5.000 euros. ¿Vale? Van a cobrarme 5.000. Ya no hay en menos. Ahora ya se equivocó. ¿Sí? Vale. Estos son más. 5.000 euros. Los pagáis a los Rodríguez. Partido de. El número de. Son 10. Luego son. 20.000 partido de 10. ¿Vale? Las dos cuentas. Equivocasteis estos. Con el menos. Si tenemos que pagar. ¿Vale? Muy bien. Ya tenemos. El vehículo. Y la maquinaria. Ya vamos a los equipos informáticos. Bueno. Los equipos informáticos. Medir. ¿Qué son? Pues medito. Que son. Valores económicos. 3.000. Valores económicos. 0. Y número de los 5. Son. 3.000. Menos 0. Partido del 5. Son 600. ¿No? Entonces. La amortización estructural. El movilizado material. Y es siempre la suma de todo. Son. 4.500. Y los más. 1.600 son. 6.100. 8.100. 8.700 son. Sí. Entonces. Pongo aquí. A acumular. De inmovilizado material. 8.700. ¿No? Sí. Bueno. Bueno. Pues ya tengo. Todo lo que necesito. Para. Ir haciendo. Balanzu. Entonces. Hago. La estructura del bagaje. Activo. Pasivo. Acordaos. Activo. No corriente. Estoy igual que siempre. Si estuviésemos haciendo desalacenes de los cajones de una lacena. Activo no corriente. ¿Qué tiene el activo no corriente? Pues bien. El inmovilizado material. Activo no corriente. Voy buscando. Todas las fuentes. Que os digo. Que me lo balance. Que sean de la impunidad material. ¿Vale? Vas con los edificios. Edificios. 100.000. Y tachas. Facturas por compras. Reservos ocultarios. Tampoco. Maquinaria. Sí. La hechosa maquinaria de antes. 25.000. Y tachas. ¿Qué leyes a corto plazo? Nada. ¿Acciones? Nada. ¿Letras por venta? Nada. ¿Letras por compra? Hablaremos de ella. El duro sopao. ¿Préstamos? ¿Elemento de transporte? Sí. ¿Qué cuento era esto? 50.000. ¿Elemento de transporte? ¿Propía industrial? Nada. ¿Equipos informáticos? También. Sí. ¿6.000? ¿6.000? Vale. ¿Letras por compra? Nada. ¿Treo no es nada? ¿Provisiones de facturas? Nada. ¿Comisión? ¿Cienda pública? Nada. ¿Caja? ¿Reservas? ¿Patente? ¿Locales comerciales? Sí. 50.000. ¿Cuánto era? 50.000. Muy bien. ¿Locales comerciales? ¿Vehículo particular del jefe? Nada. Si lo contabiliza, o el contable da preso, o el jefe da preso, en serio, no se puede contabilizar. Que sea así, pero si tienes una inspección de hacienda, te cruje. Y un examen de economía, te suspende. ¿Vale? Son las dos opciones que hay en la vida real. ¿Veículo nada? ¿Vamos a tacharlo? Vamos a tacharlo así. Para decir que nada. ¿Inversiones financieras temporales? Nada. ¿Provisiones de 5 menos? ¿Nada? ¿Lecita pública deudora? Tampoco. Bueno, entonces, ahora sumo. ¿Cuánto sale el inmobilizado material? Seguir un poco rápido. Ah, bueno, perdón. Menos la amortización acumulada del inmobilizado material. No fue que os estuviese haciendo prueba allí, que se me había ido, ¿eh? Menos ocho mil setecientos. ¿Cuánto sale? ¿Calculaste dos? Sí. ¿Cuánto sale? Doscientos, doscientos, doscientos. ¿Doscientos, doscientos, dos mil? Sí, sí. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el siguiente? Pues, inmobilizado financiero. El inmobilizado financiero. Son las acciones que el otro día me preguntó un compañero muestro, ¿me acordaos? No vamos a decir los nombres. Bueno, no vamos a dar nombres. El tema de la privacidad y tal. Las acciones. Creo que había unas acciones que son de diez mil, ¿no? Acciones, diez mil, y no había nada más. El inmobilizado financiero, acordaos, que son todos activos financieros. Que la fuerza puede tener en acciones del grupo, fuera del grupo, lo que sea. Entonces, está hecho de excepciones. Muy bien. Y luego tenemos el inmobilizado inmaterial. Que ya lo relacionado con la gestión del conocimiento. Entonces, ¿qué tenemos? Pues, en una patente, una propiedad industrial, una propiedad de los cuatro. Cuatro mil, quinientos. Y el cancha. Le transmata creadores, provisiones, facturas, provisiones, haciendas, reservas, patentes. También, patentes. Esto ya todo lo que está relacionado con la gestión del conocimiento. Son diez mil. Inversiones financieras, nada. Hacienda, nada. Y provisiones tampoco. Luego, el inmobilizado inmaterial son catorce mil quinientos, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Cuánto sale el total del activo no con esto? Doscientos cuarenta y seis mil ochocientos. Doscientos cuarenta y seis mil ochocientos. Pues, acordaros, que el activo corriente son los bienes y derechos que va a gastar en la empresa durante más meses. No, 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 no. Y pongo el cuadrado para sumarlo luego al cuadrado del activo corriente, ¿no? Cada uno que ponga la nomenclatura que quiera. Yo suelo ponerlo en tres semisumes distintas para no lo guiar, ¿no? Ahora, el activo corriente. El activo corriente tiene existencias, que son todos los mercancías, productos, residuos, todo lo que pueda haber. Banco nada, facturas nada, reservas nada, créditos tampoco, letras por venta nada, letras por compra nada, nada, prestamos nada, letras, etc. ¿Había alguna? No sé ninguna, ¿no? Bueno, pues, cero. Muy cero. ¿Cuál es el siguiente? Realizable, realizable son siempre los derechos de cobro sobre terceras personas, ¿vale? Banco nada, facturas por compra, ¿eso dónde va? Como si una compra tengo que pagar, va al pasivo. Reserva voluntaria, tampoco, crédito a cinco años, tampoco. Letras por venta, y acordaos que la letra hay siempre un efecto comercial, a pagar, ¿vale? A cobrar, a cobrar, a cobrar, porque ven, a cobrar, y son diez mil quinientos, ¿no? Diez mil quinientos. La de bajo nada, porque lle por conca, pero acordaos la muletilla que trae, los de dudoso pago, eso vamos a tocarla cuando lleguemos a ella. Prestamos nada, letras por compras tampoco, acreedores nada, provisiones tampoco, facturas por venta dudosa, recuperación, ¿cómo se llamaba aquella? Facturas por venta dudosa, ¿de dudosa recuperación? Es así, ¿eh? ¿Clientes de qué? De dudos nuevos. Muy bien. Una factura por venta y es siempre un cliente, si quieren dudosa, recuperación y el cliente dudoso cobro. Muy bien. ¿Vienen? Dos, no, mil. ¿Mil? Mil, ¿no? ¿Qué bien he entendido? Dos mil, dos mil. Eh, provisiones nada, hacienda pública generadora nada, caja, reservas tampoco, inversiones financieras temporales, ya más así. Acordaos que esto llegue cuando la empresa, por exceso de tesorería, invierte, pues para hacer ahorrar más rentable, en acciones, a corto plazo, ¿no? Son dos mil, ¿no? Y luego, la hacienda pública deudora que llegue cuando hacienda, nos tiene que pagar algo porque nos cobró de más. Hacienda pública deudora que de dos mil, dos mil. Entonces, el total de los realistables son diez, quince mil quinientas. Quince mil quinientas, ¿no? Sí, ¿no? Quince mil quinientas. Y ahora quedamos el disponible. El disponible es solo caja y banco. Y el dinero líquido. En la empresa, ¿vale? Aquí había el banco de tal vez, que son mil. Y había dos cajas. Sí, caja dos mil. Generalmente, pones caja y banco. No, bueno, tampoco, va a ser, ¿eh? Dos mil. Si queréis poner el sitio, tres mil. Entonces, ¿cuánto había el total del activo corriente? Diez ocho mil, ¿no? Diez ocho mil, ¿no? Diez ocho mil, sí, pero... Diez ocho mil, gracias. Diez ocho mil. El total del activo, ¿cuánto sales? Dos mil, doscientos sesenta y... Doscientos sesenta y cinco mil, doscientos. Total activo. Doscientos sesenta y cinco mil, trescientos. Y acordaros que el activo y el pasivo tienen que ser siempre iguales. Aquí había un arreglo. Total pasivo. Doscientos sesenta y cinco mil, trescientos. Muy bien. Ya tenemos la primera parte del balance hecha. Sí, está cogiendo lo mismo. Ahí está. Vamos al pasivo. Pasivo que son las fuentes de financiación que las pasas tienen. Hay las fuentes de financiación propias, el neto, aunque acordaros que hay alguna cuenta que se sale del neto, que siendo de financiación propia va fuera del neto, por ejemplo, la monetización acumulada o las provisiones que deseamos, ¿no? ¿Qué tengo en el neto? Pues tengo lo que me falta siempre, el capital, o uno primero siempre, y entre interrogantes, porque sean siempre facturadas. ¿Qué más tengo ahí? Pues tengo el resultado del año que seamos. Si era el año anterior, el de ambos años, donde estuviera menos, 15 mil. Entonces ahora voy a buscar reservas, facturas por condenar, reservas voluntarias, cinco mil. Reservas voluntarias, cinco mil. Tengo que buscar a ver si hay alguna otra reserva. Habría alguna más. Reservas legales, también. Y conmigo. Y tengo que mirar a ver si la serie está saludaria. ¿Qué es saludaria? No, ¿no? Vale. Entonces, este y el neto. No lo puedo sumar porque no falta la capital. ¿Qué tengo que imponer ahora? El pasivo. No corriente. Que lleva, que se llama, exigible, a la donar. Que son desde deudas. De la empresa a más de un mes. Y también la provisión, que me parece hostia, más normal. Facturas por compra no, porque yere y de corto plazo. Créditos a cinco años, la primera. ¿Te acuerdaos la diferencia entre un crédito y un préstamo, eh? Créditos a cinco años, 25 mil. El préstamo nos claven siempre el tipo de interés por el total del dinero que nos deje. El préstamo. El préstamo siempre. Nos claven el tipo de interés por todo el dinero que nos presten. El crédito solo por la cantidad de dinero que vayamos a utilizar. Y no se llama línea de crédito. Si yo pido cien mil euros en un préstamo, me ponen el tipo de interés por los cien mil euros. Si pido un crédito y no gasto los cien mil euros, solo tengo que pagar el tipo de interés por la cantidad de dinero que gasté. Luego, le denos en un banco. ¿Vale? Créditos a cinco años, 25 mil. ¿No? Letras por compra, tampoco. Ya veremos dónde va. Préstamos en un mes tampoco. Letras por compra, nada. ¿A creadores en cinco años? Sí. ¿A creadores? ¿A creadores? Cinco. Cinco años. ¿Cuánto era? 25 mil. ¿220 mil. Provisores antes años también. Está, yes. Esa cuenta que llene fondos propios, pero que va... ¿Cuánto era? 2.500. 2.500. Que va en, como se suele decir, la partida por su granos, por su granos, por su granos, por su granos. Tiene el tiempo que transcurre, ¿no? Provisiones a cinco años, otra más. Luego, lo que... Estar a cinco años, ¿no? Provisiones a cinco años. ¿Cuánto? ¿20.000? ¿20.000 era? Vale. Hacienda pública alrededor a nada, provisional a tres meses, nada, pero estaría en otro sitio. Entonces, estirí todos los exigibles, no había peguramos, ¿no? No sabía peguramos, ¿no? No sabía peguramos. Entonces, el exigible o pasivo no corriente sería 50, 72.000. ¿No? 1.500. 1.500. 1.500. Muy bien. Entonces, nada, ya me queda solo el pasivo corriente. Y el pasivo corriente, que es lo que se llama exigible, a corto plazo. Y aquí, entre los teules o todos los recursos que la empresa utiliza para financiar a corto plazo. O sea, para financiar es todo esto. Entonces, ¿qué tiene? O sea, ¿a preferible? Una factura por compra, que la factura por compra llamase con proveedores. Que era 1.000. Letras por compra del do sopago. Lo mismo de que se ha por due sopago, que sea yo no puedo contabilizar el due sopago. Una letra por compra siempre éste, siempre éste. Comercial apago. Si no pago, ya me mandarán a la abuela y adquirir a casa. ¿Cuánto era? Cuatro mil. No hay como un cliente de los ojos, ¿verdad? Que ahí te voy a proteger. Generalmente protejo me con una provisión. Letras por compra. Que hay una letra por compra, lo mismo que esto. Efecto comercial a pagar. Puedo ponerlo aquí debajo, puedo sumarlo. ¿Cuánto era esta letra? ¿Por comprar? Un. Cuatro mil, ¿no? ¿No era una letra por cuatro mil? Hay letras y facturas. La factura son dos mil y la letra por dos mil. Vale, bien, vale. Entonces, vale. Entonces, lo que tengo que poner es la factura por... La factura va aquí arriba. ¿Cuánto era la factura esta de aquí? Dos mil. Vale, es que había dos mil y dos... No, la factura... De los dos saben correcto, no es que había leído letra. Factura por... Son mil, ¿no? Pues aquí son tres mil. Es que había leído... Habían atendido letra. Claro, claro. Y una factura. Una factura y proveedores. Vale, recordad. Es que leyendo yo, creyendo que era una letra. No, es una factura. Si poco factura de dudosa... De dudoso... No, perdón. ¿Cuánto era? No, espera. Perdón. ¿Cuánto era la factura de dudoso? ¿Cuánto era la factura de dudoso cobrón? A ver. ¿Factura de dudoso cobrón? ¿Dónde estaba? Es que ahora me he hecho un montón de... Yo no lo veo. ¿Factura por venta de dudoso de la recuperación? Es que son bien, pero eso va a ser irreversible, ¿no? No, factura por venta, no, no, no. Pero no, no, factura por... No, no, factura... No, había puesto... ¿Factura por un plazo de dos mil? Eso, dos mil. Vale, y era factura por... Y... A ver. ¿Había proveedores tanto de... Vamos a sumarlo bien. Déjame ver... y emp Gastón, ¿sí? Sí, y luego la factura por compra de dudoso de dudosa recuperación... ¿O era una letra que era? O que estaba... Vale, entonces estaba bien. Estos son dos mil. Vale, entonces estaba bien. Letra por compra... Letra por compra son dos mil. Pero luego hay una letra por compra hacia abajo, ¿no? De cuatro mil. Entonces son seis mil. Vale, estábamos poniendo dos mil. vale que hay que sumarles dos letras porque son dos letras vale una letra por compras y otra que hay letra por compras pedidos a recuperar dedos un pago nada son las dos letras son efectos a pagar acordados una letra y un efecto vale una factura sigue factura por compra y el proveedor porque tengo que pagar si una factura por venda de mi cliente porque la voy a pagar vale entonces estaba bien hacienda pública acreedora lo mismo aquí hacienda pública acreedora y y provisiones a cinco meses 1.500 será hay otro más no préstamos seis meses había tachado un préstamos muy bien muy bien ¿cuánto era? 1.500 vale hay alguna que me haya quedado ya no no está todo tachado aquí pues eso se debe de desarmar está ¿cuánto sale el activo el pasivo corriente? ¿cuánto? 20.000 20.000 21.000 ah 21.000 vale entonces ahora lo que tengo que hacer es calcular el capital vale ¿cómo calculo el capital? después del capital acordaros que el total del activo o del pasivo igual me da menos la suma el sumatorio de todas las cuentas conocidas del pasivo vale entonces lo que tengo que hacer es calcular el impuesto del capital será 265.300 menos 21.000 voy tirando para arriba más 72.500 más eh 10.000 y menos 15.000 que serían menos 155.000 vale porque acordaros que estoy bien negativo ¿de acuerdo? ¿cuánto salió el capital? ¿calculaste? a un medio 176.800 ¿cierto? 176.800 si tienes los datos así está bien vale esto es el capital son 176.800 vale entonces nada solo nos queda con el total del dinero y si te muestro si bueno son 186.800 ¿no? ¿no? 171.800 171.800 si porque hay aquí ustedes me lo dicen y saben bien vale entonces ya tenemos el balancio yo dijeos que calcular el fondo de maniobra cuando es más de hora y es siempre activo corriente menos pasivo corriente ¿qué tiene que ser? el fondo de maniobra siempre tiene que ser mayor que cero puntualmente puede ser negativo puntualmente pero una cosa con fondo de maniobra negativo continuamente está abocado al fracaso ¿vale? como se haya dicho el pendiente de quiebra de operación y demás y al final son fundos de la sociedad y es el parco de los concursos de acuerdos entonces ¿cuánto es el fondo de maniobra? son 15.500 menos 21.000 y esta va a salir negativo ¿no? luego ojo peligro sale negativo ¿no? el R1 por ejemplo que Y el activo corriente partió el próximo corriente ¿cuántos salieron? sale menos de 1 ¿no? ¿cuántos no te algunas? 15.500 partió de 1.000 y en lo mismo lo que pasa es que en el mes restante decidimos ¿cuántos salen a ver? sale 0 como algo ¿no? en vez de decir 1.000 vale peligro acordaros que está por debajo de 1 peligro vale riesgo de deuda si está por encima de 2 acordados que R tiene unos años vale pero va más que esté por encima y 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 por encima esto quiere decir que es que no tengo con todo el activo corriente para hacer frente a veces a corto plazo ¿qué es lo que falta? generalmente o sea a vista de de Águila ¿qué es lo que me falta aquí? ¿qué es lo que necesita esta empresa? claro imaginaos que por ser pues una empresa es que esto lo debe de una empresa en la que eh hubiese una situación de coño de botella como la que estamos teniendo ahora por el tema de transporte pues lleve 23 de marzo de 2022 estoy pidiendo sin lugar en unos años pues fue cuando surgió llevamos 10 días de huelga de transporte entonces la existencia de una empresa puede ser cero precisamente por eso vale si en la existencia se hubiese 20.000 no había ningún problema ¿qué otro ratio consiste? yo siempre os aconsejo que hagáis uno sobre la calidad de la deuda o sobre diferencia entre exigible y realizable perdón entre activo entre pasivo eh exigible y el y el neto recursos propios lo que sea ¿no? eso podéis cancelaros y luego la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera hay que aplicar las fórmulas ¿vale? ¿alguna duda? ya os digo tenía las fegues de que no se puede amortizar el coche de la empresa ni nada de eso lo de que la letra creo que era si por eh por compra de dudoso pago eso no tengo que poner en letra por compra que la tengo que sumar a la otra que había ¿no? creo que era el 4 y 12 ¿vale? y si fuese una factura por compra lo mismo factura por compra de dudoso pago no lo puedo contabilizar como si fuese proveedor de dudoso cobro ¿no? tengo que poner proveedor tengo que buscarme la vida para pagar sí que ya es verdad cuando hay un cliente yo tengo que tener las espaldas cubiertas ¿cómo? llamando al cliente por aquí de dudoso cobro y para eso suelo tener provisiones a cuerpo cobro ¿vale? por eso las provisiones existen precisamente para cubrirse la espalda cuando hay algo eventual pues por ejemplo que puedo prever una vocera que puedo prever que no me va a pagar alguien puedo prever que no sé que va a haber un filomena como el que hubo el año pasado y quiero tener dinero para que no tenga que sacarlo todo del bolso ¿no? entonces eso es más o menos las pegas que tenía ¿alguna duda? bueno